La cantante está en boca de todos después de que la que fuera compañera suya en Operación Triunfo haya comenzado a rodar una película con un argumento de lo más llamativo. Netflix anunció este lunes que Aitana ha comenzado el rodaje de su primera película en Madrid, la cual contará la historia de una joven pianista y su antipático vecino, que necesita silencio absoluto para trabajar. A pesar de que se trata de un remake de la película francesa Tras la pared, los seguidores de la cantante no han tardado en encontrar similitudes entre el argumento de esta película y el rifirrafe entre Anna Guerra y su vecino el pasado mes de noviembre. Fue hace tan solo unos meses cuando un vecino de la que fuera concursante de Operación Triunfo decidió intervenir en varios programas de televisión para dejar constancia del ruido que hacía Anna Guerra en casa porque no dejaba de cantar y tocar el piano. El ingenio de los usuarios de redes sociales, muchos usuarios de Twitter han bromeado con que el argumento de la película que protagonizará es la película. Aitana parece una adaptación de lo que le ocurrió a Anna Guerra con su vecino. Y es que los ensayos de la artista hasta altas horas de la madrugada tenían al chico harto. Todo esto ha hecho que las redes sociales se hayan inundado de comentarios en las últimas horas, convirtiendo a Anna Guerra en la protagonista de un sinfín de memes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!